Y yo, por eso me volví un bandolero Me paso todo lo fincho en el putero Tomando y fumando con los parceros No me hablen de amores, que de eso ya no quiero Hey que tal mi gente, yo soy Tai el Genio de la Melody Y bueno, quiero invitarlos para que vayan y se vean el video completico en mi canal de Youtube Bandolero, Tai el Genio featuring Landa Free Quiero darle un agradecimiento a Expression Perfumes Las mejores fragancias del mundo Créeme que está brutal, ya me eché un poquito y wow Huelen demasiado rico Un agradecimiento a ellos por este detalle tan bonito Y un agradecimiento muy especial a Viva la Radio TV Gracias por esa invitación y gracias por abrirnos las puertas Te lo dice el de la Melody, Tai el Genio Eso soy yo